Hola mi queridísimo Libra, bienvenida, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va el fluido de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto mensaje de ángeles y cristales para ti y tenemos el cristal Sugilita y dice así ser el dueño del propio poder divino, sustituye tu codependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal, la Sugilita te ayuda a liberar mucho como ese patrón de si no le digo sí a todo el mundo no seré aceptado, de pronto para muchos puede resonar esta situación bueno Libra vamos con tu energía Libra solo un ascendente o menos, Libra cuéntame de dónde me visitas cuéntame si es la primera vez que estás acá, Libra vamos, Libra tu energía solo un ascendente o menos y recordarte que esta es una lectura general y no va dirigida a alguien en especial uy me encanta, me encanta, nos habla de esta frecuencia, apertura de ese corazoncito, de esas puertas del amor hay alguien que quiere abrir las puertas de tu corazón siento un signo Tauro por allí muy presente entre ustedes, Virgo tal vez, Aries que quiere abrir y volver a tocar las puertas de tu corazón puede ser alguien nuevo, puede ser alguien que ya tengas una relación en este momento y renace el amor, cambia, se cambia de la monotonía empiezan a haber como más novedades, empieza a haber más movimiento y tú dices, uy, ¿qué pasó aquí? aquí esta frecuencia del número 33 nos está hablando de esa conexión con tu sensualidad de esa conexión con el planeta Venus esta carta evoca mucho la energía de la emperatriz por eso te hablo del planeta Venus que te conecta con tu sensualidad tú quieres hacer cambios, verte diferente, más bonito, más bonita tal vez un cambio de look o quieres disfrutar de tu vida diferente has pasado por momentos difíciles y aquí llega un momento de cambio, movimiento, de acción en tu vida bueno, está pasando un carro, anunciando algún producto pasa rapidito así que aquí nos concentramos y mira, puertas de espiritualidad se abren en tu vida y hay muchos seres de luz acompañándote, guiándote en las noches en tu meditación hay una conexión importante que tú debes hacer allí y tal vez muchos de ustedes digan, ay, pero yo no hago meditación y yo tengo como sueños muy lúcidos o siento como vocecitas aún sin estar dormido lo puedes sentir cuando estés acostado en la noche o incluso puedes sentir esa compañía en el día así que si es posible para ti tener una libretica en la noche porque puedes escuchar como susurros o incluso sentir olores olores como a flores y esas son presencias como de ángeles que están en tu vida acompañándote diciéndote todo va a salir bien aquello que te preocupas entrégalo a la divinidad porque todo va a salir bien me gusta mucho esta energía frecuencias para ti 32, 43 y 33, 43 vamos a ver la energía de esta persona de tu interés en relación a ti ¿qué nos dice? pues aquí nos habló ya una parte inicial vamos a mirar ¿qué más hay? mira alguien que quiere entrar en equilibrio contigo en equilibrio en armonía contigo siente mira muchos de esas personas sienten una pérdida que te perdieron sienten que realmente perdieron una felicidad que tenían contigo que quieren volver a recuperar o sea que para muchos puede tratarse de alguien que venga en reconciliación Libra o alguien que lo esté planteando en su mente también puede ser un cuadro para varios de ustedes vamos ahora a mirar tu energía en el tarot ¿qué nos dice el tarot para ti? de tu energía recuerda Libra que tú puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente luna o venos para que te lleves más información recuerda suscribirte activar la campanita para que seas el primero en ver estas lecturas mira acá nos saltó esta cartita y nos habla como de una carga de un cansancio tal vez algunos tengan un resentimiento con alguien o algo del pasado algo que ustedes quieren olvidar y no pueden ¿sí? algo que quieren olvidar y no pueden y esto a veces les da hasta dolor de cabeza y sienten dolor en el cuerpo se sienten fatigados también hay una desconfianza hacia algo o a alguien vamos a ver ¿qué más nos dice tu energía general? vamos a ver bueno mira acá hay bueno algo que te preocupa sí y hay un temor de pronto a la pérdida estás cuidando tus bienes materiales o tal vez entras en una temporada en la cual sientas que debes ahorrar no quieres perder algo como material tal vez sientas que debes vender algo o te ves en la necesidad de vender algo que tienes y tienes miedo de perderlo o tal vez este dinero sea para para cubrir algo otra cosa que necesitas puede ser que lo quieras invertir sientes un poquito de miedo en ello o también puede ser un miedo asociado a emprender como un un nuevo amor porque yo veo que alguien quiere venir hacia ti pero tú estás como un poquito prevenido o prevenida de temas del pasado yo te veo acá con la energía de mucho fuego de ir hacia tus proyectos tus metas con la energía yo sé que tú eres libra ¿cierto? pero y que eres del elemento aire pero esa energía me está hablando de mucho fuego tal vez si tu ascendente tu sol tu ascendente luna o venus están en sagitario pues es bueno que complementes esta lectura porque nos habla de nuevos comienzos y vas con todo vas arrollando con todo y también veo a alguien que viene rápido hacia ti puede ser de signo sagitario vamos a ver o una propuesta de trabajo que viene rápido y necesita mucho de tu energía es algo como rápido como un trabajo rápido una propuesta muy puntual también que debes hacer vamos a ver que nos dice la energía de tu persona de interés en relación a ti que nos dice mira alguien quiere venir a conversar a conversar y te está esperando también esta persona como que espera espera algo de ti espera obtener veo que puede ser un sí de tu parte un sí de tu parte porque mira esta persona lo está pasando mal muy mal digamos que está en ese proceso de torre en donde siente que todo se acaba o tiene un sentimiento digamos por decirlo de alguna manera de culpa porque siente que eso es lo que quiere venir a decirte me hago responsable de que todo esto se dañó porque yo tuve mucho mucho que ver en esto en esta pérdida en esta ruptura y yo sigo esperando por ti eso es lo que veo espera por ti y quiere venir a hacer un cambio en ti digamos que también esta persona aparece como de manera inesperada tu vida tú ya no lo esperas pero esta persona sí está esperando llegar hacia ti y está siendo guiada hacia ti como por un destino sí tal vez pueda ser alguien sí de tu pasado que vuelve a ser guiado para ti como por destino hay algo que se debe cerrar o un nuevo comienzo que se tiene que dar tú ya miras como resuena esta lectura contigo pero es alguien que espera y tiene bastantes ilusiones y expectativas contigo vamos a ver esta energía esta conexión cercana entre ustedes que nos habla esta conexión cercana entre ustedes pues mira esta persona de verdad lo está pasando mal se encuentra muy triste muy triste tiene un sentimiento de pérdida muy grande y quiere volver a recuperar esta felicidad que sentía contigo para la mayoría de ustedes estamos hablando de alguien que viene del pasado y aquí nos hablaba esta carta también en el oráculo de alguien que siente la pérdida y que quiere venir definitivamente a recuperar esta alegría tú eres su felicidad su paz su luz y bueno se hace responsable de lo que sucedió y siente mucho dolor por ello porque te perdió esto es lo que veo yo acá vamos a ver un mensaje adicional para ti que te dice el tarot un mensaje libra bueno mira pronto recibes noticias comunicaciones puede ser de una persona que quiere cuidarte que quiere mimarte puede ser un signo Aries o esa propuesta algo que llega como muy rápido una llamada de manera inesperada que te sorprende que viene a traer cambios a tu vida puede ser alguien de este pasado una amistad de tu pasado o ese algo pendiente que quedó con alguien de una vida pasada así que esto es todo lo que tengo para ti en el momento te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura esa persona puede ser Aries cáncer escorpio pisis la siento muy presente así que bueno mucho éxito y nos vemos en tu próxima lectura y nos vemos en tu próxima lectura